El precandidato Donald Trump está en el centro de una nueva controversia, ahora que propuso cerrarle las puertas de Estados Unidos a todos los musulmanes. Bueno, y esto a pesar de la avalancha de críticas, Trump sigue defendiendo su propuesta por televisión y en las redes, acusando a la comunidad musulmana en Estados Unidos de guardar silencio en vez de reportar posibles amenazas. Sin embargo, la comunidad musulmana sí ha denunciado, por ejemplo, y condenado los ataques en San Bernardino. Lori Montenegro nos acompaña desde el capital de Washington, D.C., con más al respecto, Lori. Gracias, José Mari. Hay al menos un republicano que parece estar de acuerdo con la idea de Donald Trump. El precandidato Rick Santorum dijo hoy en un programa de radio que él piensa que los musulmanes que vienen de Siria, de Libia y otros países que él llamó radicalizados no se les debía permitir entrar a este país. Un desafiante, Donald Trump, continuó defendiendo su idea de cerrarle la puerta de esta nación a los musulmanes. Un bloqueo total, dice, es necesario para proteger al país. No tenemos idea si nos aman, si nos odian o si quieren bombardearnos, dijo. En California, las palabras de Trump estremecieron a muchos, como Ruki a Islam. Estoy sintiendo como que siempre estoy teniendo que defenderme. Lo que Trump propone, dicen los expertos, viola la constitución que protege la libertad de culto. Y la religión no es un impedimento para emigrar a este país. El gobernador de Nueva Jersey lo catalogó de ridículo. Marco Rubio lo llamó ofensivo. Censurable, declaró Hillary Clinton. John Kasich, divisorio. Bernie Sanders, usó la palabra racista. Martin O'Malley declaró que era un fascista demagogo. En el Capitolio, Trump hoy era la comidilla. Donald Trump no ha cambiado. Donald Trump no entiende que los Estados Unidos ya es un país más allá de esa discriminación. Él se está aprovechando para beneficiarse él mismo. Es inmoral lo que está haciendo Donald Trump. En la calle, hay quienes apoyan a Trump. Este hombre decía que son los musulmanes que decapitan personas, bombardean edificios y aviones. Las palabras de Trump parecen tener eco en un momento en el que muchos sienten temor. Y el secretario de Seguridad Nacional y también el presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, dijeron hoy que las declaraciones de Trump son irresponsables y también contraproducentes porque dicen que podría perjudicar en la lucha de impedir que haya otro ataque terrorista en este país. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. Gracias.